Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos al Let's Play de Castlevania, Lord of Shadows. Arrancamos capítulo 14, después de haber finalizado el 13 pasando este tuxle de corriente eléctrica o campos de fuerza. Y acá tenemos más. Oh, esto está interesante. Son unos cuantos, después de una estatua vamos a ver. Bueno, veamos de qué se trata esto. Bueno, la estatua tenemos que colocar ahí, por lo que se ve. A ver. Bueno, se corrió esto. Y esto. No sé si hay una carga. Bueno, tenemos eso allá. Acá no tenemos nada para activar. ¡Ven señor! ¡Qué más bien! Una luminosa. Ya no tenemos más para activar. Este ni este. No. Tenemos solo este. Así que veamos. Bueno, se nos abre esto. Acá tenemos otro interruptor en la pared. Otro. Tres. Ya que vivimos. El gato. Tres. Interesante. Tendríamos que unir acá, creo. Claro, nos deja pasar aquella parte. Acá, que no puedo llevar más dadas, porque las tengo todas. Y... A ver, por acá no hay nada. Eh... no. No hay nada para activar, no hay nada para nada. No veo otra pieza que se mueva tampoco. ¿Y era solo para agarrar eso? Puede ser. A ver... Este quedó sin energía. Pero se mueve. No, no se mueve. No se mueve. No se mueve. No se mueve. No. No se mueve. Tendría que haber otro interruptor. Esto de aquí no podemos sacar más. No, aquí no nos deja pasar. Tengo que ver otro interruptor que ya estoy encontrando. A ver, veamos. Y esto ya no podemos sacar más. No, no. Esto es extraño. El que no deja... Vamos a ver, ¿dónde estamos fallando aquí? No, no. No, no. Estoy como un poco perdido porque no encuentro el... O hay un interruptor que yo no estoy viendo. Lo que puede ser. Pero no... No se mueve. No, 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 no. No, no hay ningún interruptor. No, no, no. No, no, no. No se ve ningún interruptor. Ah, esperen. Esperen, 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 esperen un poco. A ver. No, 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 no. Se lo comió. No, 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 no. Claro. Muy bien. Era así de fácil. Así de sencillo. Bueno, era acá. Este iba a estar más complicado. Por algo nos daba el... Para cargar la energía. Bueno. Esto se ve. Esto sí se ve muy loco. A ver. Vamos a ver. Vamos a ir por acá atrás. Por acá atrás no hay nada. Tenemos que ir girando y activando. Ajá. Lo ve buenísimo. Bueno. A ver. Cuando vuelva el... El coso de ese... La plataforma. Vamos a ver si podemos subir. A ver que tiene aquel muchacho que está tirado de atrás. Gema de vida. Muy bien. Aumentamos la barra de salud. Perfecto. Lo vamos a aguantar un poco más. Bueno. Ahora. Tenemos para activar esto. ¿No? No. Esto es muy loco. Muy loco. Muy loco. ¿Activó algo? Pues activó algo allá que no pude entender que era. A ver. Pero no hay nada allá en la parte. No. No cambia mucho. No. O hay otro interruptor que yo no he visto ahí atrás. A ver. Ah. Justo esa fue la plataforma. Voy a ver hasta donde llega. Llega hasta ahí atrás. Bueno. Vamos a subir y vamos a ver que encontramos alguien al fondo. Y como que la cámara nos ayuda mucho. No. 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 Acá había otro. A ver que es activa esto. Se activa. Se activa. Pero ahora no podemos salir. A ver. Es interesante. Muy interesante. Bueno. Ahí nos abre la voz. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Damos un giro. no sabré a qué no No nos siguen bloqueando lo mismo Pero ahora tenemos abierto acá Si ya es más Mejor A ver Es un quilombo, es un quilombo Pero no es tan tanto Es más prueba y error que otra cosa Se nos abrió ahí Bueno, este tira el del fondo Estoy bloqueado y desbloqueado del fondo Otra cosa no hace Aparentemente no, solo eso hace ¿Qué? Lo que nos falta es el último El testar que no pudimos llegar todavía es aquel ¡Suscríbete al canal! Bueno, por lo que veo es azul con azul No esté bloqueado atrás, nada más que de atrás Si, bloqueo el panel de atrás Escuchamos como empezamos Bueno No nos deja Todavía no estoy entendiendo mucho Acá había otro con razón Con razón Nunca íbamos a encontrarle la vuelta Pero se faltaba este Bueno Ahora es otra cosa A ver si no se encerró peor ¿Qué es esto? ¿Para qué servirá? ¿Para qué servirá? No tuvimos suficiente con la araña Gigante Que tenemos ahora una metálica No 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 Quise saltar y ya no me dejó No me dio tiempo No 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 Ah, cuando se recarga hay que hacer eso. ¡Suscríbete al canal! ¿No le pegó? No, parece que no. ¡Suscríbete al canal! Estábamos, ¿eh? ¿Cómo no pegó? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Esta comprado, esta comprado, bueno, compre que se hacía, este no, no, este no, este, una magia luminosa y mantener X. Frankenstein. Bueno, tenemos para recargar salud, tenemos para recargar magia y muy probable que se verga algún, algún boss. Así que acá tenemos una palanca. Ahora aquí no hay nada. Son varias puertas. Ahora nosotros agarramos una piedra roja, que es muy probable que abra la puerta roja. O no, no esta rosa. Esta puerta. Bueno, vamos a darle la blanquita. Bien. Seleccionar lente, mover lente. Hay que ir abriendo las puertas y yendo a buscar lo que falta. Bueno, aquí tenemos un tirado y tenemos una trampa. Acá tenemos gente. Opa. Esto es... No, muñequito. No, no. Sí, comina, patada. ¡Gracias! Bueno, a ver, después de este vampiro si hay algo, pero no podemos hacer nada. Ah, no hay el muerto todo, eh. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a ver esto que hace. Eh, a ver... Lo que nos marcaba hoy era... Parernos acá. Ah, ahí está. Bueno. Vamos arriba, ¿no? Algo debe haber bueno aquí. ¿Has conseguido un lente verde? Claro, hay que ir... Seguir agarrando los lentes para... ¿Qué hay acá? Oh, estos bichos raros... No... No abrió. Ahora sí. Y sí. Bueno, nada más. Vamos a... Volver al... Talón principal. Y conseguimos el lente verde. Y conseguimos el lente verde. Tenemos el lente verde, el lente verde. Movemos el verde. Perfecto. Lo que tenemos para recargar. Salud y más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Hace mucho daño. Hace mucho daño. En el aire hace un daño impresionante. Bueno, vamos a probar el combo con la luminosa. Era... Era... Y mantenerlo. No hizo nada. No hace nada o no nos dejan hacer nada. Ahí está. ¿Sí? ¿Mato a todos? Mato a todos. No, me erré. Esto va a estar muy complicado. Ahí está. No hizo nada. No hizo nada. ¿Y si? Cierra y sale otro amigazo. No. 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 Ni no tiene ni余es. No hay nada. No hay nada que... No hay nada. y soltarlo vení para acá muerto muy bien tenemos otra pieza bueno tenemos la azul que nos abre la blanca vamos a recargar esto pergamino vamos a subir no tiene muy buena pinta todo esto a ver acá tablones no sin caerse así bueno acá lo podemos cruzar ahora por el que va de medio raro ahí está, perfecto ahora por este bien y bajamos acá acá nos pide una llave que no tenemos llave que activa el mecanismo o sea o sea o sea venimos hasta acá ahora nada bueno bueno en realidad lo que yo creo que pasa aquí es que tenemos que hacer todas y por última la blanca creo creo creería yo que es así así que vamos a volver así que vamos a volver por acá vamos a y vamos a gritar esto otra vez bueno a ver a ver sacaríamos la azul esta esta ya tenemos hecha esta ya tenemos hecha listo me deja agarrar lo que tiene tiene algo pero no me deja agarrar es un señor tirado bueno esto seguramente nos va a dejar cuando estas estatuas se corran me imagino que son los los bichos con escudo esos los bichos bueno el secreto de estos chicos es no dejarlos bajar este ya esta muerto no no voy a ir por acá bueno yo no 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 mucho menos. estamos vamos a ver por acá nada esto está lejos si saltando llegaremos si llegamos acá hay un hombre tirado ¿en qué lado está? por el jardín a ver ¿dónde estaba el señor? estaba acostado estaba por aquí ¿no? ahí está no se lo ve una gema de vida y no se lo ve si no hay que meterse para que bueno a ver la secuencia es no se soltó se soltó se soltó es una gema blanca o es la llave es una gema blanca o es la llave no quiero la llave blanca la llave blanca la llave blanca no se soltó acá tenemos la luz blanca esta violeta no hicimos llegamos a entrar en la violeta rosada, violeta, lo que sea a ver vamos a probar vamos a meter esta vamos a meter esta vamos a meter esta vamos a meter esta y la subo esto revive una estatua me imagino que revive si 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 lo podría hacer de otra manera bueno amigo siga muy fuerte dame tu escudo que me molesta bueno ahora si hablamos diferente bueno vamos a meter a mano Tenemos... esto nos pide un color cian aparentemente, y tenemos aquella puerta de enfrente que quiero abrir. Quiero abrir esa puerta de enfrente. A ver... Vamos a poner azul y roja, y si tendría que abrir esa. Esos colores extraños. Me quiero sacar este área. Aún parece que te hicimos mal en venir acá. No es verdad. Nunca pierdo. Eres un cheat. Y vas a pagar. Ya. Ya. ya bueno vamos a hacer sencillo esto porque hay más que buen No, estos son muy difíciles El agua bendita por lo menos nos lastima bastante No, 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 no No se enoja porque son las mascotas, los juguetes de ellos Ah, me largan cosas raras Solta me, solta me, solta me Solta no 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 hay arme ¿Cómo que no? Sí ¿Ya escuchas? ¡Nos nadie! No resist. Embrace suerte muerte. Marie... ¡Vamos, Gabriel! Este no es tu tiempo. No ahora. Mucho se basa en ti. No tengo... nada más. Lo he hecho... lo he hecho... lo he hecho. 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 No quiero jugar más. Bueno, logro desbloqueado, capítulo 7 Bueno, aparentemente, nos tuvo lástima y nos dejó vivir Nos dejó vivir la chica Pero, dejamos sin ver que había en la puerta blanca Esa es la llave que habíamos conseguido Y bueno, ya rejugaré el capítulo sin grabar Para ver que había, que encontramos Por ahí encontramos una mejora de armas o algo Impresionantes las pastillas de estos son O veremos si nos deja volver un poco para atrás O sea, no creo Podría ser también Bueno, señores Vamos a dejar este capítulo aquí No, no nos deja volver Hay algo que brilla Pergamino No sé qué es esto Así que vamos a dejar el capítulo 14 por aquí Porque ya nos pasamos, ya vamos casi una hora Bueno, gracias a todos Gracias por su tiempo Y nos estaremos viendo en el capítulo 15 Nos vemos Chao, chao